No te pierdas hoy, el próximo episodio de Así es la Vida. ¿Qué es lo que intentas hacer? ¿Por qué no me quieres dar el divorcio? ¿A qué estás jugando? No hay motivo para esperar si aún estás enamorado. Se pospuso la audiencia. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Alp dijo que no se quería divorciar. Necesito que usted invente una evidencia más poderosa que los corrios, ¿está claro? Un nuevo episodio de Así es la Vida. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!